Hola chicos, buenas, mi nombre es Estefanía y estáis en el canal Jardín Suculento, así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, considera suscribirte a este canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de la preciosa Echeveria Black Prince, vamos a hacerle su trasplante porque ya en la maceta que estaba, estaba muy apretujada, perdón, y la he trasplantado a una macetita un poco mayor. Voy a empezar un poquito hablándote sobre cómo yo es que la cuido. Esta plantita puede estar un poquito más verde o puede estar oscurita así como la tengo yo, os la voy a enseñar de cerca. ¿Veis? A mí por lo general me gusta que mis suculentas tengan, si son de sol, si cambian de color con el sol, me gusta que tengan esa tonalidad, suele ser mucho más bonita. Esta suculenta la tengo yo al sol directo, puede estar al sol directo o puede estar en semisombra. No se te va a etiolar en semisombra, pero sí que va a cambiar de color, se va a ver un poquito más verde. Te voy a dejar por aquí una foto de cómo se ve cuando la compré, que era una suculenta que todavía no la tenías puesta al sol, y el color cómo cambió una vez que ya la tuve al sol directo. Como os comento, no se etiola si se pone en semisombra, pero me gusta muchísimo más sus colores cuando están al sol directo. Yo la tengo al sol directo, como os comento, y le da un mínimo de entre 6 a 8 horas de sol al día directo, no le pasa absolutamente nada. Eso sí, yo las tengo en una terraza, la cual tiene un toldo que abro los días de muchísimo calor para que no se me quemen las suculentas. Entonces los días normales, los días que hace sol, pero no es el sol excesivo, que no suelen ser muchos, le da el sol por completo durante todo el día y no le pasa absolutamente nada. Y los días que sí que tiene mucho, mucho sol, que está muy fuerte, pues sí que le abro el soldito para protegerla un poquito, sobre todo en las horas del mediodía, entre las 12 y las 4 de la tarde, que es cuando el sol está más fuerte. Con respecto a su riego, yo esta suculenta, comentarles siempre, yo os hablo en base a mi experiencia y también hay que tener muy en cuenta el clima en el que tú te encuentres y la zona en la que tú vivas. Yo, como ya sabéis, los que me seguís hace tiempo, vivo en la isla de Tenerife, que pertenece a las Islas Canarias, y aquí es el clima más o menos similar durante todo el año. Sí que en invierno bajan un poquito las temperaturas y hace mucho más frío, y en verano suben un poquito y hace un poquito más de calor. Pero no son esas temperaturas extremas, no nieva ni nada de eso. Por lo cual, según mi clima, yo por ahora la suelo regar en temporada de primavera, verano, otoño, una vez por semana. Y en invierno le suspendo completamente los riegos. Además, si la tengo fuera y ha llovido, pues tendré la precaución antes de regar de meter un palito de madera para saber si el sustrato está completamente seco antes de volver a regar. Súper importante chicos, comprobar con una suculenta que el sustrato ya esté completamente seco antes de volver a regar para que no se te pudra la suculenta. Entonces, pues hemos hablado que la tengo al sol directo, que también puede estar en semisombra. Lo que sí que no aconsejo es que esté en sombra totalmente. Necesita un mínimo, mínimo, mínimo de 4 horas de sol al día, ya sea el de la mañana, el del mediodía, el de la tarde, pero que le dé un mínimo de 4 horas de sol al día. Regarla solo cuando el sustrato esté completamente seco. Es una suculenta muy aguantadora, resiste muy bien los periodos de sequía, pierde muy poquitas hojas basales. Y el sustrato tiene que ser también un sustrato que sea muy drenante, un sustrato muy poroso. Yo le pongo una buena base de drenaje también en el fondo. Si no habéis visto el sustrato que yo utilizo, os voy a dejar por aquí el link para que vayáis a ver cómo lo preparo. Es el sustrato que utilizo en casi todas mis suculentas, excepto en algunas que sean un poquito más sensibles a la humedad, que ese sí que lo hago un poco más poroso todavía. Pero por lo general, la mayoría de mis suculentas tienen este sustrato que os comento, que aparece en el primer vídeo de mi canal. Y básicamente es eso, es una suculenta que recomiendo muchísimo a principiantes porque no requiere unos cuidados especiales. Resiste muy bien el sol, resiste muy bien la lluvia, se moja con agua de lluvia cada vez que llueve y nunca ha tenido ningún problema. Simplemente eso, tener la precaución de no regarla cuando ya se haya mojado con agua de lluvia. Florece súper bonito, a mí todavía no me ha florecido. La tengo hace menos de un año, así que espero que esta primavera me florezca. Por aquí va saliéndole algo, no sé si lo vais a alcanzar a ver, pero ahí viene algo y no sé si es un hijuelo o es una flor. Si es una flor, os sacaré una foto y os la dejaré por mi Instagram, tu jardín suculento, para que vayáis a seguirme. Si todavía no lo hacéis, os lo voy a dejar por aquí. Y si es un hijuelo, pues también os lo dejaré para que veáis. De aquí pueden salir tanto hijuelos como flores. No siempre tiene que ser necesariamente una vara floral, lo que esté saliendo de aquí puede salir un hijuelo también. Entonces esperaremos a que crezca un poquito más y ya os contaré por allí si finalmente era una flor o era un hijuelo. Todavía tampoco me ha dado nunca hijuelos, así que bueno, lo que sea, bienvenido será, porque también como os comento, la floración es preciosa, tiene una flor roja muy bonita y me encantaría verla florecida. Bueno, chicos, pues estos han sido todos los cuidados que yo le doy a esta preciosa Black Prince, así que ahora vamos a hacerle su cambio de maceta que ya se lo merece. Bueno chicos, pues aquí está. Recordad que hicimos el trasplante de esta Black Prince hace muy poquito, hará como tres meses y fijaros, ya llena toda la maceta. Creo que ya además sus hojitas están chocando aquí en este lateral. Estoy viendo que está un poquito apretujada, así que aunque lleve poco tiempo, la vamos a pasar a una un poquito más grande, ¿vale? para que pueda seguir creciendo con normalidad. Incluso pueda sacar sus hijuelos. Esta tierra, como comento, tiene muy poco, así que la voy a reutilizar. Eso sí, voy a quitar las piedritas de decoración. Aprovechamos para limpiar todas esas hojas secas que tienen la base. Yo me ayudo con unas pinzas. Ahí está. Vale. Perfecto chicos. Fijaros que cuando yo la planté, si no habéis visto ese vídeo, os lo voy a dejar por aquí porque quiero que os deis cuenta la poquita raíz que tenía cuando yo la planté. Y fijaros toda la raíz que tiene ahora. Yo no voy a estar moviéndole el pan porque como os digo, este sustrato tiene muy poquito tiempo. Yo ya he puesto en la base de la maceta carbón natural. Siempre me gusta ponerlo para evitar plagas y enfermedades a nuestras plantas. Además, oxigena las raíces, como siempre os digo, y picón en el fondo de la maceta. Ya tenemos la base de drenaje preparada, así que voy a pasar a echar la tierrita. Hacemos un huequito para meter nuestra preciosa Echeveria. Perfecto. Justo ahí, es donde quiero que vaya. A ver. Así, déjame centrarlo. Vale. Ya incluso en esta maceta está un poco justa ya. Pues imaginaros cómo estaba en la otra. Voy a poner esto aquí para que no se me caiga la tierra por fuera. Y voy a terminar de rellenar. Me encanta esta Echeveria, chicos. Es súper bonita. Me encanta tenerla así. Un color oscuro. Este color lo gana con el sol. Entre más exposición solar tenga, más oscura va a ser. Si no tuviera exposición solar, sería verde. Para que esta suculenta esté sana y crezca feliz, lo ideal es que esté o en sol directo o en media sombra como mínimo. ¿Vale? Que le dé siempre algo de sol. Lo ideal es que le dé un mínimo de 4 a 6 horas de sol diario. Esta hojita fea y seca se la vamos a quitar. Es normal que vaya perdiendo hoja pasales. No os preocupéis mientras no sean demasiadas. La verdad que esta pierde bastantes poquitas. No se suelen secar mucho sus hoja pasales. Eso significa que el riego que le estoy dando es justo para ella y le está gustando. No le voy a poner piedrecitas porque no quiero dejar espacio para que si sale algún hijuelo pueda salir. Y con la piedrecita, como ya está bastante justa, se me va a quedar muy apretujada. Normalmente me gusta echárselo, pero bueno, en esta ocasión no le voy a poner piedrita de decoración. Ni picón en la parte alta. Apretamos, damos unos golpecitos para que baje bien la tierra. Quitar burbujas de aire que puedan haber quedado. Y ya quedó. Mira chicos, que hermosura. Es preciosa. Ya está en su nueva maceta. Vamos a ponerle su etiqueta con su nombre. Y ya quedó chicos. Chicos, como esta semana esta no se regó porque la quería trasplantar. Y lo ideal para trasplantar tu suculenta es esperar a que la tierra esté seca para que te sea más fácil. Pues vamos a regarla, que ya le toca. Fijaros que cuando la saqué, su sustrato estaba completamente seco. Y la vamos a regar en profundidad hasta que salga el agua por debajo de la maceta. Siempre teniendo en cuenta que la maceta tenga orificio de drenaje, ¿vale? Si no tiene orificio de drenaje, regaremos muchísimo menos. Porque el agua no tendrá por donde salir. Mira, ¿veis? Ah, ya quedó. Hay que esperar a que el agua salga por abajo. Eso significa que el sustrato ya está completamente mojado. Y ya está preparada para ponerla en su nueva ubicación. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya resultado súper interesante. Y sobre todo que hayas aprendido cómo cuidar de esta preciosa suculenta, esta Echeveria Black Prince. Si ha sido así, no olvides dejarme un me gusta. Y si te interesa el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas. Y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Que son todas las semanas. Te espero por mi Instagram, tu jardín suculento. Y muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!